Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto, tu sentido, sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo No perderé la esperanza de hablar contigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado, Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Lo quiero todo Vete tu labio Tu cariño no prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Muy buenas tardes, te habla Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Bar Michael Te invito a que me escuches aquí por Radio Tu Onda Latina.com todos los martes de 12 a 1 del mediodía En este programa que es patrocinado por las buenas oficinas del abogado Bar Michael El propósito es informarte de todo lo que tiene que ver con asuntos legales, asuntos hipotecarios, demandas civiles En este programa tendremos música mexicana de tu gusto Así es que nos puedes llamar Acuérdate todos los martes de 12 a 1 aquí por Radio Tu Onda Latina.com Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación Volantes o flyers, banderas o banners Folletos y mucho más Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico Impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión Llámenos al 312-391-2422 para más información Y Latina Productions dándole vida a su negocio Búsquenos en Facebook ¿Te gustaría ganar dinero en tu tiempo libre? ¿De mil a mil quinientos dólares mensuales? Empresa en Expansión está buscando personas hispanas Para trabajar de 2 a 3 horas diarias Para más información comunícate al 708-829-9363 708-829-9363 Si estás sobretrabajado o mal pagado Esto es para ti Decide cuándo, dónde y cuánto quieres ganar Llama al 708-829-9363 708-829-9363 708-829-9363 B&R Corporation Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Quisiera viajar por todo el mundo y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países Me gustaría sacar un MBA para poder empezar alto en una compañía grande de deportes Psicóloga bilingüe Ayudó en mi vida y quiero ayudar a otros Yo creo que puedo ser parte del Congreso Partera Me gusta traer un niño al mundo Voy a escribir libros Yo quiero ser yo mismo No quiero estar encerrado en un cuarto No quiero sentirme mal Quiero ser más feliz Todos merecemos un sueño Pero algunos estamos deprimidos Aniciosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos No podemos ni pensar en el presente Mucho menos en el futuro Si tú eres así, di algo Está bien hablar Está bien compartir Está bien buscar ayuda o ayudar a alguien Agrega tu voz en oktotalk.org Te saluda Rafael Pulí del Pistolero Si has sufrido un accidente automovilístico O te lastimaste en el trabajo No estás solo A tu lado está Esperanza Latina Porque cuando la raza se lastima Llama a Esperanza Latina 1-844-744-7044 Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación Ya sea en tu lastimadura de trabajo O bien ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste 844-744-7044 Cuando la raza se lastima Llama a Esperanza Latina En vivo Por Duplex Nos vemos y nos escuchamos A través de RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde En confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde Te esperamos Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El galcón de tus ojos De gata Loco por desconocer Los secretos De mi dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos vieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Eterno se encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano El verano acabó El otoño duro Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé quien De ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu barra Me encontré una sucursal Del barco hispanoamericano Tu memoria vengué Apedrada Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé esta canción En el cuarto En el cuarto donde aquella vez Te quita La barra Y nos dieron Las diez y las once Las dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos Sáranos y afernos Encontró la luna Y nos dieron Las diez y las once Las dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos Sáranos y afernos Encontró la luna Te gusta echar relajo Estás en el lugar perfecto El show del relajo www.showelrelajo.com 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 Y llegamos, 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 llegamos Al show de El Relajo Buenas tardes Tengan todos ustedes ¿Cómo están? Les saluda Jesús Padilla Aquí a través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda En música Buenas tardes Bienvenutis Bambinos Oye, el tema de hoy Vamos a lanzarlo así Pero bien, 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 bien Cañón, 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 cañón Pues, ¿cómo creen? Lo vamos a lanzar Hablando nada más Y nada menos Cuál fue nuestra mejor época Musicalmente hablando ¿Ochentas? ¿Noventas? ¿Cincuentas? ¿Cuarentas? ¿Los sesentas? ¡Ay! ¡Wiii! Bueno Ahorita vamos a desglosar todo esto Porque primero tenemos que ir al reporte del tiempo Como ya es costumbre Aquí en el show de El Relajo Vamos a dejarles saber a ustedes Ah, hijo, ahí está Ah, con razón Yo me veía medio raro Pues es que me cambiaron el micrófono acá Me lo tenían solamente de un lado Ay, Dios mío, estos niños En fin Bueno, vamos con el reporte del tiempo Ya que, bueno Se ve que está Que está mejorando Este Ah Bastante Bastante Se podría decir Pero, ¿qué creen? Esta noche se espera Tormentas severas Hay que tener muchísimo cuidado De hecho, hay Una alerta Una alerta aquí Tremendo Ahorita les voy a decir de qué se trata Pero primero les doy El resto de la semana Hasta el fin de semana Hoy como máxima se esperan 39 grados Y como mínima 37 Viento soplando del este A 13 millas por hora Nublado Mañana miércoles Mañana miércoles 53 grados Como máxima 38 como mínima Va a haber nubes En la mañana Y sol por la tarde Lluvia 20% de posibilidades 19 millas por hora El viento soplando Del sur oeste Ahora sí que El jueves 44 la máxima 28 la mínima Mayormente nublado 20% de posibilidad De lluvia 13 millas por hora El viento soplando Del noroeste El viernes 32 la máxima 26 la mínima Va a haber nubes Por la mañana Y sol por la tarde 20% de posibilidad De lluvia 15 millas por hora Soplando el viento Del norte El sábado por su parte 42 como máxima 32 como mínima Se espera que el día Este soleado Ahora sí que soleadito Bonito 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 El viento Pues 7 millas por hora Soplando el sur oeste Y el domingo 58 grados La máxima 40 la mínima Parcialmente nublado Con mucho viento A 22 millas por hora Y 20% de posibilidad De lluvia Pero bueno Vamos a ver Esta alerta Que tenemos por aquí Esta noche Hay 100% De posibilidad De lluvias O sea De que va a haber Va a haber Ok Van a ser periodos De lluvia Esta es la alerta Se va a convertir Esta lluvia En tormentas Fuertes Severas En momentos Con posibles Rayos Y relámpagos Centellas Truenos Y todo lo demás Ok Así es de que tengan Mucho cuidado Si no tienen a que salir En la noche Pues no salgan Ok Por favor Cuídenselo bien Cuídenselo bien Oye estoy viendo Un video acá Bueno voy a ver El video acá En el cual Están presentando Que vieron No manches Vieron Este Brillo Un brillo Este O unos reflejos Como le llaman Esto A ver Dos Dos Reflejos De luz En la luna No manches No manches Estoy esperando Que se acabe El mendigo comercial Que está por aquí En el video Que por cierto Lo pueden ver En el Weather Channel Ok Increíble Lo que estoy viendo Lo que veo en mis ojos Quien no crea Que hay Vida más allá O que existen Otros seres La verdad que Qué mal Vamos a ver Ah Ah Wow Wow Esto fue en una No es la luna De nosotros Es en la luna Conocida como Ceres Wow 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 Increíble Pero bueno Yo siempre he dicho Que si existen Los marcianos Llegaron Ya déjenme Quito esto de acá Bueno pues ahí está Ahí está Ahí está Oye el tema de hoy Hice esta pregunta Y la voy a poner A consideración Para todos ustedes La pregunta fue ¿Cuál Según tú Para ti Bueno ¿Cuál ha sido La mejor época De la música? Por ejemplo La época De los 60's Con el rock De los 80's De los 80's Con su música disco De los 90's Con la música grupera 2000 No sé ¿Cuál les gusta a ustedes? Tengo un montón de comentarios Acá de la gente Y los vamos a leer Bueno ustedes pueden opinar Enviando un mensaje de texto Al 773-770-8996 773-770-8996 O igual pueden llamarnos A ese mismo número Y con gusto Los pasamos al aire Con sus opiniones Una cosa que Quiero dejarles saber es Acaba de ocurrir Un accidente aéreo Desafortunadamente Un avión Se estrelló en Francia Donde viajaban Alrededor de 150 pasajeros Bueno eran 142 pasajeros Y 8 miembros Esto es de la compañía German Wings O sea Alas alemanas El vuelo 4U 9525 Según se reporta Se estrelló Y bueno de hecho Ya compartí un video Donde se encontraron ya Partes del avión El avión de pasajeros Airbus A320 Se ha estrellado En el sur de Francia La tragedia del vuelo 4U 9525 Ocurrió en el departamento De Alpes De Alta Provenza El avión sinestrado Permanece Pertenece Perdón a la compañía German Wings Y cubría la ruta De Barcelona A Düsseldorf Se informa Que a bordo del avión Se encontraban 142 pasajeros Y 8 miembros De la tripulación La dirección general De aviación civil De Francia Ha confirmado El accidente aéreo Al sur De este país Se informa Que a bordo Del avión A320 Se encontraban Solo pasajeros De España Y Alemania Wow No había pasajeros Perdón De otras nacionalidades El presidente El presidente de Francia Francois Hollande Ha declarado Que entre las 154 personas Que estaban a bordo Del avión Lo cual no coincide Que estupidez más grande Hablan acá de 142 pasajeros Y 8 miembros Lo que da un total De 150 Y acá están hablando Ya de 154 Pero en fin Estaban a bordo Del avión Airbus A320 Sinestrado 45 eran españolas Los demás pasajeros Eran de origen Alemán El vuelo A4 1-25-25 Fue suspendido Por aproximadamente Una media hora Antes del despegue El avión estrellado Había llevado Perdón Había enviado Señales de socorro Antes del accidente El avión Inicialmente Se elevó A 11 kilómetros Antes de descender Y perder contacto A 2 kilómetros De altura A bordo Bueno Están repitiendo La información Acá por Dios Que feo reportaje Las autoridades Locales Francesas Han dicho Que no hay esperanza De encontrar Sobrevivientes Tras la tragedia En el sur de Francia Más tarde El presidente francés Anunció Que las circunstancias Del accidente aéreo En el sur De Francia Evidencian Que no hay Sobrevivientes Y si Bueno Según El video Que compartí Creo que fue En una zona Montañosa Poco después Del accidente El sitio oficial De la compañía Aérea German Wings Dejó de funcionar Uff Wow Este es el Aquí me muestran Un video Apareció El que sería El último vuelo Del Airbus 320 De German Wings Con matrícula D A IPX Sin estrado En Francia Este martes Las imágenes Corresponden Al despegue De la aeronave Realizada El 16 de marzo En el 2015 En Hamburgo Alemania Wow Revelan las últimas Palabras Del vuelo Sin estrado En Francia Las autoridades Confirman Que el último Pasajero Perdón El último Mensaje Del avión Airbus A320 Fue Fue Una llamada De socorro De emergencia Emergencia Fue lo que Alcanzaron A escuchar Los pilotos Según informa El sitio Airlife Punto net las autoridades francesas han anunciado que las últimas palabras enviadas este martes del vuelo AU 9525 de la compañía German Wings antes del siniestro fue solamente emergencia, emergencia que feo reportaje, Dios mío, están repitiendo todo en fin ahí está la noticia triste que suceda este tipo de cosas en fin, vamos por acá con mensaje de texto que nos están enviando, claro, cuando el sistema de la radio, de la telefonía de la radio funcione, porque está por acá comportándose de una manera media tontoria vamos a ver acá, qué es lo que nos dicen más detalles sobre esta noticia de última hora un Airbus A320 se estrella en el sur de Francia a bordo viajaban 142 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, la nave cubría la ruta Barcelona-Disseldorf y ahora vamos a conectar en directo con nuestra corresponsal Elena Villar para que nos amplíe esta información Hola Elena, ¿qué detalles de la tragedia ya se conocen? Hola, como comentáis es una información de última hora los detalles nos llevan con cuenta gotas hasta el momento podemos decir lo que habéis apuntado en titulares es un avión Airbus A320 que cubría la ruta entre la localidad española de Barcelona y la localidad alemana de Düsseldorf es un avión de la compañía German Wings también hay que decir que hasta ahora esa compañía no ha confirmado oficialmente ese accidente sí que hay que decir que según medios, sobre todo franceses apuntan a que ese accidente se habría producido en la región de los Alpes franceses en concreto en los Alpes de la Alta Provenza según Europe 1 incluso da más datos y asegura que habría sido cerca de la localidad de Barcelonet de Barcelonet como aseguramos como venimos diciendo se trata de un Airbus 320 es un avión con capacidad para 180 personas pero según ha trascendido en el momento de este accidente viajan a bordo 142 pasajeros y 6 miembros de la tripulación por otro lado también hay otras informaciones todas repito vienen de medios franceses no está confirmado oficialmente por parte de la compañía ni siquiera por ninguna información oficial de alguno de los gobiernos de ambos países tanto de España como de Alemania hay miembros como digo son algunos medios franceses los que aseguran que dos helicópteros de la Gendarmería francesa ya habrían localizado el aparato cerca de esa localidad de Barcelonet concretamente en Prats o Bleón también han confirmado que esos dos helicópteros habrían dado la información a la Dirección General de la Aviación Civil también tenemos otra última hora y es el vuelo exacto en el que se habría producido ese accidente las claves de ese vuelo son las siguientes GWI-18G es una información que nos llega de última hora que se está publicando por medio sobre todo de medios de comunicación franceses pero hay que decir que hasta ahora esa compañía German Wings no da una confirmación oficial de lo sucedido Elena muchísimas gracias por ampliarnos esa información ha sido Elena Villar con los últimos datos sobre el accidente en Francia seguimos muy tenientes ahí está la nota en video qué triste que haya ocurrido descansa en paz todos los pasajeros o todas las personas que perecieron en este vuelo oye estamos arrancando ya con el tema de hoy el tema de hoy según tú cuál fue la mejor época de la música ok yo les voy a decir cuál es la mía y no quiero que esto influya en su opinión pero bueno la mía es la época de los noventas sin duda alguna la de los gruperos ¿por qué? la letra de las canciones tienen un sentir es una historia contada o una historia cantada en los sesentas muy buena música me gustaba como se vestían las chicas guapísimas me hubiera gustado vivir en esa época pero la música ¿qué? popotitos bailes rock and roll o sea no está mal pero bueno la música disco nunca fue de mi agrado de los ochentas en los noventas como dicen por acá ahorita voy a leer el mensaje de Carlos pero en el 2000 pues todavía no estuvo tan mal la música porque todavía se escuchaba la música gruperona y todo ese rollo hasta que llegó lo duranguense valió madre todo pero bueno dice Carlos por acá Chuy aún y con estos accidentes aéreos recientes los aviones siguen siendo el medio de transporte más seguro y menos y con menos muertes pero como las muertes son en masa son más escandalosas totalmente de acuerdo Carlos dice la mejor época fue la de los noventas por la música grupera y combinada con la quebradita incluso las de la quebradita había canciones medias tontas pero pero había canciones como por ejemplo la de la secretaria ¿no? y yo tengo la secretaria muy eficiente ay wey o la de la niña fresa ay wey bueno buena música buena época pero bueno ¿qué es lo que dicen ustedes? llámenme 773-770-8996 o mándenme un mensaje de texto con sus opiniones la gente opina en Facebook mientras tanto o por cierto un saludo a mi madre santa este que por ahí me está siguiendo en Facebook ya mi mamá se hizo Facebookera yo dije esos serían serían los finales de los últimos tiempos ¿no? cuando mi madre se meta a Facebook y que se mete ahora ya no voy a poder publicar pornografía mamá porque usted me está escuchando bueno Judith Ramos me dice por allá de Arronita la Bella me dice para mí los noventas lo mejor Yandel León del grupo Forever Musical los noventas la música grupera Yesenia Sotelo los noventas mi pregunta es ¿será que porque nosotros disfrutamos la música de los noventas es la época que nos gusta y quizás los que les gusta los setentas es porque vivieron esa época? como recordemos a Miguel Ángel Sánchez de su programa Universal 80 él fue ochentero él vivió en los ochentas bueno pues yo estoy pollito todavía yo vivía en los noventas en la época así de musical Armando Kass dice la época de oro los tríos el mambo ¿qué sería esa época? era híjole estaba Tintán y todo ese rollo ¿no? ¿qué eran? ¿cuarentas? ¿cincuenta? no sé Carlos tú me puedes decir ¿cuál era la época de oro cuando estaban fuertes los tríos el mambo los treintas no sé ayúdame Carlos bueno Eduardo Jaime perdón Tomás Álvarez me dice lo siguiente por cierto saludos carnalillo dice me gustan diferentes tipos de música pero los ochentas se grabaron en mi corazón con la música disco varios grupos de rock latinoamericanos anglos y europeos el rap con Vanilla Ice MC Hammer Kid Frost Snap el general Milly Balini Caló etcétera etcétera Eduardo Jaime me manda lo siguiente el güey a quien le mando un saludo a mi carnalito ahora sí que mi inge en computación de aquí de Radio Turón de Latina me manda esto el güey oye nomás claro primero hay que esperar que toque ¿verdad? no pues creo que no va a tocar ¿o qué onda? ahí está puro setenta buena música buena música yo nací en los setentas esta música estaba por ahí en ahora sí que en su apogeo cuando yo nací bueno más bueno en fin eso es lo que me manda Eduardo Jaime por allá Alonso el sapo Contreras dice hey chuy chuy ochentas y noventas todos los tipos de música no se olviden de la banda quebradita rock español los gruperos inglés el rap mariachis las de Vicente toda la pero las épocas las dos épocas fueron hey chuy hey chuy hey ese fue el sapo con a mí me encanta muchísimo esta música bueno recordemos que la música grupera arrancó en los ochentas estamos hablando de los ángeles negros los buquis los yonics temerarios vienen desde los ochentas algunos de ellos desde los setentas todavía es cuando se estaba abriendo el paso el paso este gruperón por acá Rosy Valladares me pregunta dice noventas grupera dice y para ti Jesús Padilla bueno pues para mí ya lo dije viví la de los noventas la letra de las canciones tenían mucha profundidad no como ahora yo llegué aquí a Estados Unidos en el noventa y uno inicié como músico en el noventa y dos y la música que yo tocaba era la música grupera quizás por eso también tengo tengo eso no pero bueno Blanqui Flores por ahí desde Francia desde lejano país francés o mejor dicho desde Europa no sé exactamente en qué país está en Italia o en Francia ella una amiga modelo me dice me ha gustado todas las etapas pero la de oro como dijo alguien aunque no viví en esa época si de mi música en español hablamos creo que la de los ochentas y noventas es muy difícil escoger una creo que para la música en sí de la época de Elvis creo que era de los sesentas y setentas mejor para bueno dice porque dice mejor para porque me voy hacia los cuarentas y cincuentas Susy López de Cavazos dice ochentas antes hacían la letra era raro el artista que usaran canciones de otros en estos tiempos ya no se queman el cerebro y le sale lo retro cierto fíjate que si hay compositores o habemos yo compongo yo tengo más de doscientas cincuenta canciones escritas de las cuales alrededor de diez fueron grabadas ya sea por bandas o agrupaciones pero deja de decirte una cosa el problema es de que los artistas nuevos si quieren grabar si son desconocidos si quieren grabar una canción este nueva inédita caray los promotores o los productores de música no los dejan nada que como te vas a arriesgar mejor mira la gente siempre se traga esta canción si cantas amor eterno segurito que va que va a pegar si cantas la de no me vuelvo a enamorar seguro que va a pegar la de como fui a enamorarme de ti en tu nueva versión quieren puro refrito porque le cuelgan al artista el éxito de una canción entonces quien obtiene el éxito es la canción no el artista esa es mi forma de ver las cosas oye y que tal que Eduardo Jaime me está surtiendo este güey pero chido escuchen esto ochentas música ochentera se acuerdan de esas oigan más qué tal esa o esta o esta o esta oye yo creo que escuchando estas canciones y comparado con el otro que me envió Eduardo Jaime creo que está mejor los setentas que los ochentas o por lo menos hubieron muchos más éxitos ¿se acuerdan de la caricatura de los archis por ejemplo la de los archis mira chécate nomás esta hombre ven nomás no pues sabe esa en fin hay muchísima muchísima música de aquellos tiempos pero bueno si escuchamos escuchamos este alguna alguna canción de los noventas por ejemplo ¿qué les parece si los dejo con esta de los temerarios y esto es aléjate y ahorita regresamos aquí en el show del relajo a través de radio tu onda latina tu onda en música con un servidor Jesús Padilla esto es música música de los noventas ¿qué quieres que diga que eres tú mi gran amor si sabes bien tú sabes bien que no fuiste tú que no fuiste tú pero no lloré ni te imploré es más ya te olvidé aléjate que no quiero verte más con tu actitud solo lastimas aléjate no quieras volver a mí si buscas amor no hay aquí no hay no hay ¿Cómo me llevó y vienes a decir que quieres volver yo? Fuiste tú, que me dejó, fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré, es más. Ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más, con tu actitud, ven a ver atrás. Aléjate, no quieras volver a mí, si búscate atrás, amor, no hay aquí, aléjate. Este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar. Un accidente automovilístico te deja completamente descontrolado. Muchos desafortunadamente no saben a quién recurrir. En algunos casos, nuestros hermanos indocumentados piensan que reportar un accidente automovilístico, aun cuando no es su culpa, les va a traer consecuencias negativas. No, compadre, te lo digo yo, Rafael Pulido el Pistolero, tú tienes opciones. Haz lo que yo hice. Cuando sufrí mi accidente automovilístico, recurrí y hoy con gusto te puedo recomendar Esperanza Latina. Llámales al 844-744-7044. 844-744-7044. Porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 844-744-7044. Diles que yo, Rafael Pulido el Pistolero, te recomendé. Ah, y no es todo. Si te lastimaste en el trabajo, Esperanza Latina te tiende una mano. Sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Muy buenas tardes, te habla Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Bar Michael. Te invito a que me escuches aquí por RadioTuOndaLatina.com todos los martes de 12 a 1 del mediodía. En este programa, que es patrocinado por las buenas oficinas del abogado Bar Michael, el propósito es informarte de todo lo que tiene que ver con asuntos legales, asuntos hipotecarios, demandas civiles. En este programa tendremos música mexicana de tu gusto. Así es que nos puedes llamar. Acuérdate, todos los martes de 12 a 1, aquí por RadioTuOndaLatina.com. ¡Gracias! Y desde el fondo de mi corazón le digo de antemano, ¡gracias, héroe! En vivo, por Duplex, Duplex. Nos vemos y nos escuchamos a través de RadioTuOndaLatina.com. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En Confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En Confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pendanamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En Confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por RadioTuOndaLatina.com. RadioTuOndaLatina.com. De 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. ¿Estás cansado del aburrimiento? Únete al relajo. www.facebook.com. Diagonal El Relajo 2012. Y regresamos aquí en el show de El Relajo a través de Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Vamos con el mensaje del sapo Contrera. Bueno, con los mensajes porque me llovió este güey. Dice así. ¡Echale gordas al perro pa' que se cae el óxico! Oye, este... Mira acá, te voy a dar el clima. Acá por el lado del aeropuerto se está deslizando la nieve. Hay dos aeropuertos, güey. El tráfico está de espasión, porque hay mucho. Acá construcción las calles. ¿Qué hay, Jesús? Acá por el 83 está construcción y el 90. Jesús, otra cosa. Jesús, dices que tienes como 250 canciones. Vamos poniendo de acuerdo, Jesús. Y grabamos unas 12 para un disco. Y yo las canto, tú. Y tú promocionas y todo. Ya que estamos hablando... Tú las cantas y yo te las toco, güey. Jesús, ponme la de... Cuántos por las nachas con la banda... Con la banda macho, por favor, Jesús. Y un saludo ahí para todos de parte de aquí del... Méndigo. Sapo. Y ponte las nachas y luego ponte la de... Pobre leña de pirul. Así. Y así unas canciones ahí viejillas de banda. Para que se oiga que estás ahí en vivo. Sale. Saludos para el chabelo, para el veneno, para el vaquero, para la quica. O, ¿sabes que el vaquero anda malo de la pancita? Dice que... Que trae, este... Diarrea. Le dice que se compra... Que se compre un... Un mango. Pero de un hacha. Y se lo ponga al revés. Nomás que quede el hacha por si algo se sale. No, güey. Que se compre una botella de vino. Cuando se quita la diarrea. Bueno, con el corcho se puede atapar la diarrea. Y chabelo dice así. No, güey. La que vamos a ponerte es la del incapaz. Porque te voy a... Te voy a encaripar, güey. Para que se te quite. Y te hice una petición, chullé. Hace rato que me pongas la de... La salsa de mía con Eddie Santiago. Nomás, este... Veo que va pasando el tiempo y no veo qué onda. Ya, güey. Pues no vi dónde... No vi dónde me lo mandaste, güey. Ahorita la buscamos. Chabelo. Hey, te voy a decir algo. No estamos para cuando tú quieras. Aquí hay que hacer filas. ¿Eh? Aquí estamos en un programa en vivo. No estamos en programas pagados de California. Aquí es un programa en vivo, ¿eh? Tienes que respetar la sintonía del programa. O sea que primero el 1, luego el 2, luego el 3, ¿eh? No te pongas muy roñoso porque te andamos dando... Te andamos dando... Te andamos dando... Ya saben, ¿para qué te dilo? Ay, hijos de su madre, con ustedes no gano, pero cómo me divierto, me cae de maye. Bueno, pues eso son los radioescuchas. Me relajo. Bueno. Oye, me estoy saboreando aquí, no es por nada. Bueno, ya me acabé. Una deliciosa jícama con chelito piquín. ¿Qué chavo chota eso? Hijo de su madre, de veras. Que está sabrosísimo. Vamos a la línea telefónica. Muy buenas tardes, mi estimado Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Chibi. ¿Tú qué tal? Pues bien. Pues bien, no me puedo quejar. Oye, mira, hablando de la música, yo creo que a mí no me gusta la época de los setentas, que fue el rock. ¿Por qué? El rock español, porque estamos hablando de la música popular, no de la música tradicional. La popular es la que va pegando una época y desaparece, y la tradicional es como el mariachi, la banda. Exacto. Pero mira, los setentas, yo creo que fue la época más triste para la música mexicana. Si te acuerdas, puras copias en español del rock en inglés. ¿Verdad que sí? Nada creativo. ¿Verdad que sí? Si te das cuenta, entonces César Costa, Alberto Vázquez, todos salieron puras copias de aquí. Todo hacían al español, y solo tenían uno o dos éxitos, y hasta ahí quedaban. Fíjate, muy buen punto, Carlos, yo no había puesto a pensar en eso, pero sí es verdad lo que estás diciendo. Mira, la otra época de oro, que le llaman, que también va junto con el cine de oro, fue la de los cincuentas y sesentas. Ok. Los mambos, mambo, cha-cha-cha, danzones. Exacto. Y Pérez Prado, muy creativo, Acerina y su danzonera, todas esas orquestas. Sí, sí, sí. Estuvo más o menos, pero a ellos los mató todo el rock de aquí, todo, invadió lo de Estados Unidos. Exacto. En las épocas de los setentas y ochentas, hablando de música tradicional, la de mariachi, también estuvo crítica, porque una canción, tú ponle el rey, y cuántos mendigos artistas la cantaron. Todos la cantaron. Olvía, cállate los ojos, Carlos. Pues entonces, no fue una época buena, fue bueno quien las escribió y quien las hizo populares, pero fuera de ahí, todas fueron puras copias. Muy cierto. En los ochentas, la música disco ya no era de México, ya era de aquí. Ahí tenías a Polimarch, que era el principal sonido de música disco. Exacto. Pero pura música exportada. Entonces, México no tuvo creación, no tuvo creatividad ahí. Empezaron a ser los gruperos y pegaron en los noventas. Los grandes de la música grupera fueron Bronco, Bukis, Temerarios, Caminantes. Pero también no hay que olvidar que nació Brindis. Nació Brindis, Yonix. Bueno, Yonix eran también de los íconos. Los Carlos, ¿te acuerdas de los Bibis? Sí. Una música muy bonita. Sí. Una música muy bonita. Los Diablos Rojos. No, ese fue el equipo del Toluca. Ah, sí, ¿verdad, güey? Los Diablos. Entonces, en los noventas hubo mucha creatividad. Algunos que otros refrito, pero hubo mucha creatividad en los gruperos. Porque en las bandas, acuérdate que todos fueron éxitos de muchos de Cuba. La Culebra es de Cuba. La Culebra es de Cuba. Sí, esa de La Culebra es una canción cubana. Oye, Carlos, el Mambo y Chachachá y todas esas épocas, ¿de qué época eran? Fue finales de los 50 y los 60, principios. Ah, ya, 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 ya. Por eso el Tintano y todo ese tipo de, y los tríos, todo eso. Fue ahí cuando nació el Pachuco. Pachuco, órale. Ya ves que ese le dio mucha personalidad al Pachuco, que era con su traje guango, su sombrerito. Exacto, sí, Tintano era su estilo, ¿no? Sí. Y bueno, ya después, en los momentos de la mejor época, pero ya después, lo de La Quebradita vino con refritos, sí pegó. Pero lo que sí amoló la música del 2000 para acá fue lo Duranguense. Una que otra rola buena, pero pues sí fregó toda la música. Y de ahí ya no han salido grupos buenos. Pero una que otra rola Duranguense buena, pero era la rola, volvemos a lo mismo. Era la canción la que era buena, no el estilo. Porque otra vez vamos a lo mismo, que era un refrito. Diego Verdaguer, cuántas canciones le sacaron. Sí, 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 sí. Y pues ahí quedó, pero en sí, la creatividad que ha tenido México ha sido en lo grupero. En lo demás no ha sido creativo. Sí, porque en lo grupero, si te pones a ver, mira, Marco Antonio y Solís, excelente compositor. Joan Sebastián, pues también entra dentro de lo grupero. Excelente compositor. Juan Gabriel, aunque no grupero, pues muchas de sus canciones fueron gruperas. Aquí en otro, Adolfo y Gustavo Ángel de Los Temerarios, también excelentes canciones que tienen los tipos estos. Pero si ves, antes del 2000 eran buenos, después se les acabó la imaginación. Ya no pegaron. Lo que pasa es que quisieron ajustarse a la música. No es que no tengan imaginación. Si tú analizas la letra de las canciones aún hoy por hoy, es buena. Mira, simplemente que la gente ya está escuchando música que no es música. La verdad, siendo sinceros, es una vergüenza lo que se toca mucho, muchas de las veces. ¿Sabes cuál fue? Pienso que en el 2000 para acá lo que acabó con la buena música de grupos. Fue el duranguense y el reggaetón que le dio en la madre a todo. Pues sí. Y ya últimamente pues los nacocorridos. Ya cualquier burro los canta. Sí, sí, sí. Ya cualquiera se siente matón por tocar a cantar eso. Pero yo creo que aquí lo mejor sería cuáles fueron los artistas más sobresalientes de México. Artistas y compositores. Ahí tenemos desde Pedro Infante. No fue compositor, pero cantaba bien y es muy conocido a nivel mundial. Exactamente. Martín Urieta, cantaba feo, pero unas canciones buenísimas, casi todas de borracho. Martín Urieta, imagínate. Martín Urieta, que canta horrible, pero compone muy bonito. Martín Urieta es, y su voz es como recibir una mentada de madre en pleno día de las madres y que tu madre acabara de fallecer. O sea, gacho, no, sí te llega. No, 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 no. ¿Sabes cuál es otro que canta muy feo, pero compone bien? Fato. Fato, sí. Sí, compone muy bonito, pero canta horrible también. Conocí, cuando yo era grupero, bueno, yo tocaba y en México conocimos a uno de los compositores de cabecera de Industria del Amor y de muchos artistas más. Este señor, Eddie Silva, nos dio varios temas para grabar. Grabamos uno de ellos y el señor, no sé si a todos los artistas les diga lo mismo, pero a nosotros nos decía, hoy por hoy, la mejor grabación que se hizo fue la que hicimos nosotros. musicalmente hablando fue fenomenal y gustó bastante allá afuera. Pero sí hay compositores muy, muy buenos en México. Existen aquí muchos compositores buenísimos. Por ejemplo, Abel Gallardo, que lo tuve la semana pasada. Excelente cantante, excelente compositor y carnal. Bueno, ya ahorita nos tiene sorpresas en sus canciones. Van a ser grabadas, no voy a decir los nombres, pero van a ser grabadas por grandes artistas. Porque el tipo, ya lo escuchaste, tiene un talento increíble. Oye, por cierto, esa canción que cantó Acústico, ¿cómo la podemos conseguir? ¿O nos las puedes grabar? ¿O cómo la hacemos? La que dijo que estaba inédita, que era la primera vez que la cantaba. Bueno, esa, de hecho, acuérdate que todos los programas del relajo, todos los programas que salen aquí en Radio Tu Onda Latina, están en YouTube. Nada más busca Show El Relajo en YouTube o Radio Tu Onda Latina en YouTube. Y ahí van a estar todos los videos. Y ahí puedes escucharla, puedes bajar el video, puedes convertirlo en MP3. Pero deja ver si la puedo editar de acá, porque la grabamos en dos formatos, en video y en audio. Y si puedo cortar esa canción un poquito y compartirla. Me encantó la canción, el tipo es fenomenal. Oye, esa canción está preciosa. Y mira, de los pocos compositores que reconocen que no se inspiran tan fácil. Pero este sí, lo que le llega a salir, le sale bien. Buenísima las canciones que tiene esta voz. Sí, y te puede llegar en el mejor o peor momento, carnal. Imagínate si está en su pleno apogeo con la novia y de pronto le llega la inspiración. Discúlpame, mi amor, síguete tocando tú solita mientras voy y escribo lo que se me ha ocurrido. Ahí te dejo tu vibrador, ¿no? Ándale, ahí te dejo ese. Mi estimado Carlos, un abrazote, carnalito. Igualmente, sí, que pases buenas tardes. Ándale, cuídate. Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que irnos. Pero bueno, no sin antes dejarlos con las canciones que pidió por acá el sapo y que pidió Chabelo. Banda Machos, Las Nachas y Eddie Santiago Mía. Este fue el show del relajo, nos escuchamos esta noche. Recuerden que el show del relajo llega esta noche con el grupazo ritual, el grupo ritual. Es más, ¿saben qué? ¿Saben qué? Sapo, Chabelo, aguántenme las carnitas porque vamos a despedirnos con el grupo ritual para que sepan lo que saben hacer estos chavos. Son buenísimos y bueno, pues los vamos a tener aquí esta noche en el show de El Relajo. Vamos a dejarlos con, híjole, ¿con cuál? Vamos a dejarlos con esta de Llorando se fue. Hablando de refritos, ¿eh? Bueno, más. Este es el grupo ritual. Llorando se fue. Esta noche en el show del relajo de 8 a 10 de la noche estarán aquí con nosotros en cabina. No se lo pueden perder. Va a estar fenomenal. Les vamos a sacar los trapitos al sol. Vamos a saber cuál de ellos es novio con cuál de ellos. Buenas noches, buenas tardes, hasta mañana. A nuestras terapias noches, bye. Oye, por cierto, no se vayan, no se vayan porque los dejo con las canciones que Chabelo y el sapo pidieron. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor Llorando estará recortando el amor